Ha comenzado el acto aquí en el centro de la ciudad, en plena plaza central, hace escasos instantes. Así que bueno, el tema de la música, como siempre, hace que nos alejemos un poquito y que tengamos que pedir más retorno. Sí, yo también le voy a pedir más retorno a los chicos del control para que podamos establecer bien este contacto. Comentanos cómo está el ambiente, qué se está viviendo por estas horas. Bueno, en estos momentos, como para que nos ubiquemos bien frente a lo que es la Iglesia Catedral, pero en lo que es el sector de la propia Plaza Roca, ha comenzado este acto de, ni una menos, una nueva concentración con posterior marcha que va a tener lugar aquí en el centro de la ciudad en algunos momentos nada más. Hay distintos colectivos, organizaciones y grupos de, en este caso, sectores muy vinculados a lo que es esta terrible situación por la que atraviesan muchísimas mujeres en la Argentina. El promedio, la cifra que se ha conocido en las últimas horas, tiene que ver con 29, cada 29 horas, una mujer asesinada en la República Argentina. Esto, por supuesto, complica y mucho lo que es poder vivir en paz en este querido país con una situación como la que nosotros podemos detallar respecto de lo que son las cifras. Y bueno, en esta ocasión, vale la pena recordar, Vanessa, que están participando sectores de la universidad, más allá de alguna situación particular. Están las dos asociaciones gremiales, hay docentes, hay no docentes, también hay algunos estudiantes que participan respecto de estar presentes ante este reclamo por las cifras que acabamos de compartir. Respecto de la marcha, está previsto que desde la Plaza Central, la columna de, en estos momentos, aproximadamente unas mil personas, ¿sí? Esta es una estimación que estamos dando extraoficial. La columna, decía, se dirija hasta lo que es la jefatura de la policía por calle Belgrano, después hasta el municipio, ingresando por el pasaje Cabildo de la Concepción, después se van a dirigir hasta Tribunales, el Palacio de Justicia, donde allí se supone va a haber uno de los reclamos más encendidos, no solamente por cuestiones que tienen que ver con cómo se caratulan algunos fallos respecto de homicidios simples y no femicidios, sino porque, desde hace mucho tiempo, entienden algunas representantes de las organizaciones, la justicia es absolutamente machista. De tribunales se dirigen hasta la sede local del CESIS, aquí también a media cuadra de la Plaza Central, y desde allí hasta el Consejo Deliberante, donde se supone que habrá algún tipo de discurso y la desconcentración. Digo, se supone porque todavía eso no está definido. Bueno, realmente alarmantes las cifras que nos mencionabas. En el año 2018, más de 230 femicidios hemos registrado que realmente preocupan, es muy válido este reclamo y se cumplen cuatro años de aquella primera marcha que se realizó en un 3 de junio, es por eso que se elige esta fecha también para la convocatoria, Marcelo. Exactamente, Vanessa, justamente ese 3 de junio tiene que ver con esa fecha que vos mencionas y lo que a lo largo y a lo ancho del territorio nacional concentra, en este caso, a fundamentalmente las mujeres en este reclamo trascendido, que cada vez cobra mayor eco, mayor voz en toda la población argentina. Pero insistimos con un punto nodal, central, tiene que ver con el rol de la justicia. Si bien cada uno como habitante nos debemos, en cuanto al compromiso que debemos asumir, hay cuestiones que están relacionadas con ese papel que juega la justicia en tantos casos, en tantos asesinatos que se vienen dando de manera lamentable en los últimos años en nuestro país. Muchas gracias, Marcelo, por este contacto. Seguramente mañana, en la mañana de Unirrío TV, van a estar compartiendo el material. Exactamente, van. Estamos con algunas notas. De un momento a otro ya emprendemos el regreso para el canal, para el campus. Queremos seguir muy de cerca las principales instancias de lo que es la marcha. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo para todos. Gracias a ustedes. Hasta luego.